Una tarde perfecta en la ciudad de Los Ángeles, California, la temperatura marca 60 grados centígrados. Y no, debí dejarte ir cuando salió el sol, oh, tenía ganas de ti. Baby, no, debí dejarte ir cuando salió el sol, oh, tenía ganas de ti. Me da un beso, se despide, me pide que no lo olvide. Pasan semanas y como Sina me escribe que tiene ganas pero que no se decide. Es caro, está rica como Karol, quedó cabrón el molde que pa' ellas se inventaron Y es raro, que nunca puedo olvidarte, pa' mí que a mí me embrujaron Baby no, debí dejarte ir, cuando salió el sol, uoh, tenía ganas de ti Baby no, debí dejarte ir, cuando salió el sol, uoh, tenía ganas de ti La bebecita es única como la fecha, está ricota y no está hecha Se pone brava si algo sospecha, a Cupido le robó la flecha Pero viene y se va como estrella fugaz, le pide un deseo pero no me lo da Me tiene miedo con los besos que me da, y ese golpacito que parece operar Ella viene y se va como estrella fugaz, le pide un deseo pero no me lo da Dice que ella es mía pero no creo na', ella solo llama cuando siento humedad Baby no, debí dejarte ir, cuando salió el sol, uoh, tenía ganas de ti Baby no, debí dejarte ir, cuando salió el sol, uoh, tenía ganas de ti Ganas de ti Uh, baruchi Radical, radical, radical Life Riders Dímelo, D1 Mitty, Mitty Yeah Baby llama cuando quiera que siempre hay Ganas de ti Ganas de ti Gracias.